Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, sé que siempre digo que estoy muy contento por recibir a mis amigos, pero ahora estoy muy contento. Genuinamente. Genuinamente. Porque Norma Layón sí me cumplió y me mandó el guapo Horacio Cano. Mira, usted no sabe. ¡Bravo! Ya saben, vengan esas grabadas, aplausos. Yo como de Chabelo, como de esos programas de televisión, los ochentas y los noventas. Te descuidas hasta tus cinco puntos de ocho, otro rollo. Y ahí la gente sentada, ya hasta se suscribe para pedir venir acá en la central. Ya decía yo, ¿por qué está todo tan húmedo el suelo? Pues si Yonadá me está chorreando, porque está nuestro buen amigo Horacio Cano. Gracias, mi Normita Layón, reina chula, ya vi que sí cumple. Y va a decir usted, ¿y quién es ese muchacho? Cuéntanos, ¿quién es? ¿Quién es este muchacho? Pues mira, nomás con verlo, chulo. ¡Ah! Pero eso no. A usted sí le importa quién es, yo nomás con verlo. ¡Ah! Bueno, tiene un cargo público. Bueno, en San Martín Texmeluca, es el síndico municipal, está encargado de, pues, muchos temas. Pues lo que hace y debe de hacer un síndico municipal. ¿Qué es lo que hace y debe de hacer un síndico municipal? Digo, para aquellos que estén despistados, ¿sí? Para aquellos que no nomás se van con la percha, dijera yo nada. Con la percha, con la barba. El síndico es el representante legal del ayuntamiento. Es el abogado del pueblo, ¿no? Decían por ahí. Dicen por ahí que es como el abogado del pueblo. Incluso sus raíces históricas y demás. Y además, la historia del ayuntamiento, pues, viene de esa defensoría de la burguesía del pueblo. Porque acuérdense que antes el ayuntamiento estaba conformado por gente que designaba el rey. Ah, claro. Que designaba la corona. Ya sea aquí en la Nueva España o en España, los regidores y corregidores eran designados por la corona. Y eran, era el síndico, la figura del síndico, digamos, la elegida del pueblo. Y por eso ese mote del abogado del pueblo. Porque veía por los intereses del pueblo, dentro de la asociación de cabildo o dentro del ayuntamiento, donde se defendían o donde se platica y se rige el acto, las decisiones más importantes de cualquier ciudad. O sea, les toca hacer parito con los vecinos. Exactamente. Para que los regidores no se pasen de chorizo. Y así está en las atribuciones. Y, por ejemplo, algo ilegal, algo injusto, pues, lo tienes que señalar, tienes que levantar la voz. Y, pues, de repente muchos síndicos, porque sí hay un montón de trabajo, pues, nos quedamos en nuestra oficina y estás mucho tiempo en nuestra oficina revisando las demandas. Porque, pues, eres el abogado de la ciudad y estás viendo todos los temas, todas las demandas, denuncias, que interpones y que recibes. Y que también sustancias, por ejemplo, entre vecinos, que se llegan y se pelean. O sea, te toca ver el interés público de la ciudad dentro de lo legal. Dentro de lo legal, así es. Y yo nadaba, estaba así en la ova. Viejo sabroso. Y sabía, estaba así como, piensa algo inteligente. Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Como Sarigüeya. Fija que no estás muerto. Como a las amigas que estás muerto. No, 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 es que estaba viendo a Horacio y digo, lo primero que pensé, es a la B. Bueno, es inteligente, es de esos funcionarios que funcionan. Porque sabemos, ¿no? También que nuestra amiga Norma de Jong, que ya estuvo acá. Perdón por el tiradero, Normita. Híjole, ¿cómo nos agarramos de bajada y nos agarró de bajada? Pero Norma de Jong está muy contenta porque realmente ella presume un equipo joven dentro del Ayuntamiento de San Martín. De resultados. Y tú eres parte de ese equipo. Pues sí. No, yo soy el... Ábrase, perra. Agradecemos, siempre muy agradecido con Norma de invitarnos a formar parte del equipo hace cinco años que estamos ahí en San Martín. Creo que somos un gran equipo, un grupo de personas muy apasionadas por lo que hacemos, muy entregadas al servicio público. Creo que todos y todas los que estamos ahí cercanos, ya sea en el gabinete o algunos de los que tenemos la oportunidad de estar en el Ayuntamiento como parte del Cabildo, pues tenemos una pasión por lo que hacemos, ¿no? Y lo intentamos hacer de la mejor forma. Que es, pues, lo trataré por lo que en algún momento la gente votó por nosotros, ¿no? Este, que eso es un orgullo, pero también una responsabilidad que tenemos. Que aparte, algo que platicamos y que también salió en esa conversación fue que se cambió el rostro de San Martín. Ahora sí, dejo de decir San Ranchín y ahora sí es San Martín, Texmeluca, ¿no? Y ya hay mucha gente orgullosa que han modificado varios temas. Tienes más, digo, el tianguis, ¿no? O sea, y tantas más, ¿no? Es que eran cuatro días de tianguis. A mí me tocó ir, a mí me tocaba ir a San Martín. O sea, eso era, era día de San Martín y todos los demás eran del año tianguis. Siempre he estado muy ligado a San Martín por X o Y en mi vida. Independiente de ser, ser, ser nómada y estar, y siempre estar en muchas ciudades de la República. Pero en San Martín siempre, siempre he tenido trabajo o he tenido que ir por tema trabajo o quedarme algún tiempo en otros momentos de mi vida. Y si era cuatro días de tianguis, o sea, era de viernes a martes y es un secuestro de la ciudad y estaba en la ciudad secuestrada. Hoy tenemos de lunes a martes. Fíjate que esta, esta percepción de seguridad o de inseguridad en San Martín, y voy a poner ejemplos, sin aludir, ahí siento si alguna otra ciudad se ve aludida, pero a lo mejor creo que hay ciudades en la zona metropolitana de Puebla que son, y yo creo que la mayoría de las ciudades son mucho más inseguras que San Martín, Texbelo. Creo que ese, y lo que tenemos, San Andrés, tenemos que hablar con, saludos a mi amigo, pero creo que lo que tenemos que decir como texbaluquenses ya, como dejar de presumir, porque luego de presunción, yo vivo en San Martín y es peligrosísimo, ¿eh? Yo vivo ahí, ¿eh? Yo vivo ahí, es peligrosísimo vivir ahí. Como macho, muchacho, miren cómo soporto la inseguridad de San Martín. Hemos escuchado a alguien en San Andrés en Corona decir, oye, yo vivo, y vaya que, y ahora sí que no te puedo, este... Yo lo digo en balcones del sur, mi barrio me respalda. Es un tema que tenemos que decir que San Martín, que ha cambiado, ya las cosas han cambiado, ya no es como en 2018, ya no es como en 2017, como en 2016. Que le lloraba el presidente a los canguistas. Hoy sí tenemos, podemos tener muchos problemas, y todas, todos los municipios tienen los mismos problemas. Porque luego ya ahorita están los sabios que quieren un impuesto a elección popular y dicen, es que el problema de esta ciudad es la seguridad. Y en segundo lugar, la obra pública. Falta luminaria. Oigan, eso les puedo decir a mis amigos de Coronango, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, y se van a convencer que es lo mismo. No necesito hacer estudios, ni hacer recorridos, ni hacer recorridos para escuchar, para platicar con la gente, para ver las necesidades exactas, para, bueno, aquí si hace falta luminaria quizás. Pero las necesidades son las mismas. Y las son las mismas en todo el país, y hasta yo digo que hasta Latinoamérica. Seguridad, obras públicas, servicios públicos y desarrollo económico. Ya las soluciones son distintas de acuerdo al contexto en el que estés, al contexto económico, social, político, y de, este, y por ejemplo, geográfico que puedas tener, que en San Martín se va a solucionar de una forma, que en Cholula se va a solucionar de otra forma, en Ciudad de Puebla se va a solucionar de otra forma, con distintos recursos, distinto presupuesto, distinta capacidad de infraestructura. No tienes que ser un mega sabio, ¿no? Ahora voy a mojar a la tía Mundi. Oye, es que a mí me toca temas de seguridad y ya, ya hasta quiero votar por él. Ah, no, no, ¿verdad? No, aquí no estamos pidiendo el voto a nada. No, pero es una plática normal, formal, para conocer a nuestro amigo Horacio, y todo lo que está haciendo San Martín. Pero ya nos dijiste todo. ¿Te ha gustado que te voten? Pues ya, ya nos votaron en 2021. Porque vino a la planilla. Venía, bueno, además, y tuve el honor de acompañar a Norma, porque si se acuerdan, cuando votas por síndico y presidente. Por síndico y presidente. Entonces, este, ahora sí tuve, ¿no?, que fui votado en la boleta, y pues bueno, uno siempre aspira, ¿no?, a volver a estar en la boleta. Bueno, pero ustedes volvieron y ganaron. Volvimos y se ganó, fue de las únicas presidencias. Creo que la única, de Morena, que es reelecta. Ah, claro. Norma, creo que es la única que... No, pero ella es de PT, ella fue por PT. Ah, mi Angie fue de PT. Pero también Angélica es de PT, es decir, si no es PT, pero por Morena la única fue Norma. Ah, tienes razón, porque a mi Claudita le fue remar. Ah, y luego Karina. A la Karina Pérez Copocha. Bueno, también, pues sí, terminó. Ah, ahí está. Terminó. Besontes, besontes. Yo te quiero, mija. Ah, ¿sí que la quieres? Ay, mira, fuera de cámara dice otra cosa, ¿eh? No, sí. Hasta luego se puso el hombre. No, porque además me la encontré en los 500 días de la comida del gobernador Sergio Salomón. Ese día quiso todo. Oye, ya lleva 500 días. Yo pensé que eran 100. Eran 100 días. 100 días, perdón. De los 100 días. O sea, ese día yo la daba a todos, ¿eh? No se sientan especiales. Que se han sentido como 500. Como 500, ¿no? Sí, un poco. Y sí lo decimos, pero el asunto es que San Martín sí está cambiando mucho, les está yendo bastante bien. Los religieron. ¿Qué retos quedan? Porque todavía les queda un ratito de administración. Pues estamos a la mitad casi de la administración de la segunda parte de Norma León, de la segunda temporada de Norma León. ¿Varios sobrevivieron la segunda temporada? Sobrevivimos la segunda temporada. Y creo que... Y Norma de seguro está como la Big Sister, ¿no? Tú te vas de la casa. Como Verónica Castro. No te vas de la bicha. La Big Sister. Fíjate que vienen cosas muy padres. Hay cosas, hay proyectos muy padres. Tenemos este programa de municipio en tu escuela. Que es un acercamiento. Estamos recorriendo todas las escuelas de San Martín. Es imposible que las recorremos un año, pero la meta es... ¿Cuántas son? Son más de 270 escuelas. Entre preescolares, primarias, secundarias, bachilleratos, los turnos y algunas universidades públicas. Faltan las privadas, que por cierto me reúno con ellos la próxima semana. Son más o menos 30 escuelas privadas. Y la idea es acercar los servicios del ayuntamiento a las escuelas. Es presentarnos con las escuelas. Si bien no es una atribución como municipio atender directamente las escuelas, pero las escuelas tienen un rezago muy importante. Después de la pandemia, si sufrieron algún abandono, pues hay que darle la cara. Y eso creo que es la clave y la cara de este gobierno. Todos los gobiernos y eso tienen problemas. Todos. La gran diferencia es... La presidenta nos ha destruido a todos. Dar la cara. Se nos ha puesto el ejemplo. A ver, hay un problema... Yo pensé que la imagen era regañar. No, es que tiene manos duras. No es que regañe. Entonces, creo que el tema de la crítica al carácter de Norma, y lo he dicho mucho, es un asunto de machismo inquistado en nuestra sociedad. Porque un hombre con carácter... Lo aplauden. Oye, qué carácter tiene. Qué cabrón. Oye, es un cabrón. O sea, regaña a todos y les avienta celulares. Pero una mujer con carácter... Les avienta celulares. Uy, es muy bueno, ¿no? Y una mujer... Se alusiona al difunto. Y una mujer con carácter que no avienta celulares... Ah, no. Este... Uf, es una regañona que le pasa... Este... Es su vida prepotente. O sea, le ven en la parte negativa, ¿no? Y creo que en San Martín, sobre todo, una mujer era necesario que hubiera un gobernante con carácter y si era mujer, con tres veces más carácter. Oye, ¿cuántos presidentes municipales? Pues iránimes no habían tenido ahí que eran ordenados por la misma mafia de los... De hecho, me gusta. Fíjate. De los... De los... De los... De los chiquistas. En mi familia materna, la mayoría son mujeres, ¿no? Y tengo tías y fui criado por mis tías. Matarcado. Y por mi abuelita. Este... Y no manches, o sea, yo las escucho y es más, las veo pelearse entre ellas y yo no estoy así. Y yo... Ay... A ver, ¿y por cuál apuestas? Sí, sí. Y es eso, ¿no? O sea, qué bueno que tengan carácter, ¿no? Y qué bueno que haya un ayuntamiento que se haya puesto las pilas y que haya puesto orden. Y era necesario esta forma. Y como dice, que se da frente a los problemas. No se niegan. Sí, seguramente Norma ya lo comentó, pero se aprobaron más de... Se han hecho más de 31 reglamentos. Sí. Quizá, de repente, suenan... Ah, bueno, pero es que no había nada. No había un reglamento. Y luego los funcionarios públicos se excusaban. Oye, hay que quitar a los ambulantes. No, es que no tengo reglamento. No puedo actuar. No, oye, hay que hacer esto. No, tengo reglamento. No puedo actuar. Y saben cuál es la bronca, y yo les recomiendo a los presidentes municipales, ahí va, hasta podemos poner una consultoría gratis. A los que quieren, o a los que son presidentes municipales, hagan reglamentos internos. Que ningún funcionario no tenga su reglamento interno. ¿Por qué? Porque si no tienen reglamento interno, y ustedes nombran presidentes municipales a alguien, y ese alguien hace algo... Indebido. ...ilegal, indebido, pues, ¿qué creen? La culpa, la responsabilidad es de ustedes. Entonces, esa es la gran... A ver, es un tema de orden, pero ya si no nos gusta la orden, no nos llama la atención tener ordenado todo, y que las cosas funcionen de acuerdo a reglas claras, establecidas, quién hace determinada cosa, bueno, pues vamos a verlo entonces de la otra forma. Cuídense. Por el tema legal, ¿no? Cuídense por el tema legal. Solo por su futuro, ¿no? Por el futuro. Oye, tal cosa... Bueno, el reglamento interno decía que eso se encargaba el jefe de departamento de tal cosa. Y le toca a él. Y le toca a él y responde, ¿no? Yo... Y él tiene delegadas a facultad y no me informó nada, ¿no? En algún momento, o cuando me informó, pues yo lo denuncié en ese momento, porque esos temas de omisión... También. ...pues son los que, pues, creo que luego los escándalos en donde el regidor fue esta, este... O es corresponsable en tal... Es corresponsable en tal cosa, pues porque de repente, creo que algún municipio por ahí, un regidor firmó un contrato de obras, algo así. Sí. ¿Por qué, no? ¿Por qué, claro. ¿Por qué, cómo, no? No, o luego hay municipios que son tan pequeños que el regidor precisamente asume estas funciones o estas facultades de directores y es completamente distinto. O es ilegal. Por ejemplo, en Juan Galindo, pues el regidor de obra es el que firma los contratos de obra. Ah, claro. Y eso es como que... Ahí está la de ocho. En exclusiva. En exclusiva. ¡Juan Galindo! Bueno, ese no era el tema. El tema es... Este es Horacio. Es Horacio. Y San Martín te es peluca. Yo te iba a preguntar, estas crisis o alguna crisis, algún problema, o cuál es de las crisis que ha pasado San Martín, porque pues lo mismo decía Norma, las han tenido, es de las que más has aprendido. Y has dicho, ay, aquí sí, sudamos, pero salió y salimos avance. Pues fíjate que quizá al principio de la administración tuvimos algunos, algunas crisis complicadas con la sociedad y eso nos fortaleció después para las demás, para sortear lo demás. Nos vacunó. Por ejemplo, con el mercado y con el tema, o sea, Patex, el tema agua. Esos dos asuntos, este, más, y nos fortaleció mucho para los demás temas que vivimos y que ahorita les puedo platicar. Por ejemplo, el tema mercado fue una mala comunicación, el tema zapatex fue una mala comunicación. Fueron errores de comunicación y no solamente comunicación en medios de comunicación, sino también un tema del uno a uno, o sea, de platicar con los actores. Socializarlo. De socializarlo y que San Martín tiene una dinámica muy especial, como cada ciudad tiene su dinámica muy específica y que el mercado Domingo Arenas, quizá más que en cualquier otra ciudad, el mercado Domingo Arenas es una caja de resonancia y es una parte de la sociedad en la que siempre hay que estar muy atentos y hay que cuidar mucho. Entonces, después de esas crisis, nos acercamos mucho, por ejemplo, al mercado. Ahí Jimmy hizo un buen trabajo con los liderazgos. Siempre ahí fuimos muy de la mano, platicando con ellos. Después, eso nos dio la fortaleza, independientemente, además de luego arreglar todo el tema de juntos exudiares, nuestro cabildo tiene un cabildo sólido. Nunca tuvimos los problemas de, no voy a mencionar a todos los presidentes que han tenido problemas con su cabildo, que son varios, y de ahorita, de la misión pasada y de siempre. Así de, ¡Abrango! Norma, y antes en San Andrés. Ah, también Irene. Irene, olea. Y en San Andrés antes, ¿no? Con Karina. Con Karina también, ¿no? Que le revocaron las facultades. Sí, todo, o sea, si tú no tienes precavidos, si no arreglas, si no planteas, si no llegas a hacer acuerdos, vas a hacer un desmadre ahí. Entonces, esas cosas son las que siempre se han procurado y nos ha fortalecido mucho. Y, por ejemplo, cuando nos tocó que, aparte, yo me acuerdo mucho, y le digo a Norma, no sé si te les cuento, porque un día me dice Norma, oye, porque fuimos moviendo y acotando a los ambulantes, ¿no? Y la gente no creía en San Martín que era estrategia. Oye, que el COVID, pues mira, aprovechamos la circunstancia, por supuesto, en todos los municipios no la aprovecharon, ¿no? O sea, creo que aquí en Puebla, creo que aumentaron, ¿no? Este, en la época de COVID, nosotros aprovechamos el COVID para ser los chiquitos, y de repente aprovechamos una última ola para prohibírselos, y luego intentaron regresar y ya no quisieron regresar. No, porque también la gente se dio cuenta que venir sin ambulantes. Algún día Norma nos dijo, oye, ya no quiero ambulantes. Oye, sí, tiene 15 días. Oye, Norma, pero Horacio, no quiero ambulantes. O sea, y me acuerdo perfectamente. Y hazle como quieras. Hazle como quieres, junta a quien tenga que juntar, haz la reunión que tengas que hacer, no quiero ambulantes. Vale. Entonces ya, este... Y a ver, ya vieron a Norma, ¿eh? Ya saben cómo es Norma. Imagínate. Y volvemos con el secretario de Osa Pública, con el secretario de Gobernación, con David Alvarado, que le mando un abrazo. Este, que hoy es día del bombero, yo creo que es el bombero número uno, San Martín, el secretario de Gobernación. Siempre los bomberos se los tiene. Los apaga él. Los apaga él. Este, entonces, está David Alvarado en el equipo y nos ayudó mucho la intervención también, habrá que decirlo. Y que la pedimos de policía estatal. Las pláticas también con algunos comerciantes ambulantes. E incluso con, ya no líderes, sino con la misma gente, sí con algunos liderazgos que dijeron, hay mujeres, no hay bronca. Teníamos el antecedente, por ejemplo, de las carpetas que se hicieron en contra de algunos líderes del ambulantaje. Entonces, y que ya estaban en la cárcel. Entonces, también tenían, había un antecedente de que tampoco se podían sublevar ante la autoridad. Y se hizo un operativo, pues estuvo sitiado, yo le llamo, intento recordarlo de forma histórica que fue en el mes de septiembre. Fue el 2, 3 de septiembre. Porque recuerdo que el día de grito hicimos operativo especial porque teníamos sitiada la 16 de septiembre. Que era la calle principal, es la calle más comercial de San Martín de Cueluca. Ahí a todos los vecinos de la 16 de septiembre les mandamos un saludo. ¡Saludos! Es la calle más comercial. Hoy están muy felices sin ningún ambulante. Por ahí está el mercado de Domingo Arenas ahí. El mercado de Domingo Arenas hace poco de ver una placa celebrando el nuevo ambulantaje y agradeciendo a la presenta Norma Lallón. Era un anhelo de los tecmenuquenses y del comercio establecido de años y años y años. Y los tecmenuquenses porque el comercio informal no era tecmenuquán. El comercio informal que quedó y que era tecmenuquán se regresó a su... Más bien, empezó a rentar locales en la 16. Empezó a buscar cómo acomodarse. Y al final acabó de decir, pues sí me gasto un poco más, pero entre lo que le daba al líder y entre lo que pasaba esto y entre lo que tal cosa... Ya tengo local, no tengo miedo de que alguien me quite y estoy bien. Entonces, en ese momento contamos con el apoyo del mercado de Domingo Arenas. Contamos con el apoyo de las cámaras, a las que nos fuimos acercando por esta crisis que quizá tuvimos en 2019 o 2020. Que fue una crisis compleja de muchos factores. Es recordemos que en ese momento, sobre todo en 2019, hemos tenido un tema de gobernabilidad. En donde hemos tenido todos los gobernadores, en seis años seis gobernadores. Es una crisis de gobernabilidad. En un municipio complicado que nos dejaron con pinzas, sin policía, sin presupuesto, las arcas vacías. Y hoy tenemos un municipio con gobernabilidad. Es un municipio que estamos dándole cara al tema seguridad. Que ve esa norma dándole cara al tema corrupción. Yo no he visto ningún otro... Yo he visto problemas de corrupción en todos los municipios, en redes sociales, allá. Y yo nunca he visto a un presidente municipal o presidente municipal darle la cara. Y decir, voy a hacer una limpia en tránsito. Y a la semana siguiente, ese día me dijo, Horacio, quiero todos los expedientes. Complétamelos para que todo sea legal y órale, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Con Norma es un estilo que se le ha aprendido mucho. Se le ha aprendido esa perseverancia, ese las cosas así. Se dice y se hace. Ahí está. Y se piden. Y vaya, oye Norma, sí necesito esto para poder llegar a lo que me dijiste. Órale. Oye, necesito apoyo del Estado, ayúdame con tus relaciones. Órale, los ayudamos. Entonces, por ejemplo, el sitio, el 16 de septiembre, estuvimos un mes, ese tiempo, policías estatales, policías municipales, gente de gobernación municipal, día y noche custodiando el 16 de septiembre, hasta que platicando con la gente dije, ya no podemos tener a la policía municipal todo el tiempo ahí, ni a gobernación municipal todo el tiempo ahí. Sí, hay otras necesidades también en el municipio. Ya necesitamos salir de ahí porque ya es mucho desgaste también, ¿no? ¿Qué hacemos? Oye, hay que remodelarla para poner cosas para que no se metan los anfletas. Pues va, pero no hay dinero ahorita todavía, ¿no? Porque ya estábamos en finales de septiembre. No, pues ya en 30 de septiembre. Ya se progresó la obra, ya está ejecutándose las otras obras, ya no hay presupuesto para mover de alguna forma eso. Bueno, en un municipio como San Martín, que insisto, es otra realidad en el tiempo de presupuestar. Entonces decidimos, platicamos con Capufe, y Capufe nos prestó los muros de contención que quitan de las carreteras. Ah, ¿qué tal eso? Nos los prestó y los pusimos como en las orillas, en donde se pondrían los ambulantes, y los pusimos en el herida. O sea, entonces es imposible colocar ahí un puesto ambulante. Entonces, lo único que quedaba era esos muros de contención y la rueda vehicular. Nada más dejamos como bahías para los comerciantes, para el carro y la descarga, que ellos mismos cuidaban y lo cuidaban muy bien. Y ese fue el diseño, o el trazado, para hacer el año pasado, y este año se inauguró, la remodelación de la imagen urbana de la 16 de septiembre. Fue súper bien pensado, ¿eh? Eso fue como todo... ¿Y a quién se le ocurrió eso? De repente vimos ahí unas cosas ahí de Capufe, y le preguntamos a la legal que le mandamos un saludo también. Oigan, no le sobra. Oye, pues tienes ahí tirados muros de contención, ¿no los puedes prestar? Sí. Entonces después te dije, bueno, sí, pero vayan a recogerlos en la torre, ¿no? Entonces, hay una... Si ustedes pasan un día por la desviación al Arco Norte, de San Martín, hay un común hoyo, hay un medio que está lleno de muros de contención. Ah, sí. Entonces, pasamos y dije, oye, ¿qué círculo? O sea, yo necesito un obstáculo para que no se pongan ahí. Y de hecho, el diseño de la... Vaya, que agradecemos mucho a los arquitectos que además me aguantaron el rediseño, bueno, este, porque, pues complementar la imagen urbana con la petición era, necesito a ver, muchachos, necesito algo que estorbe a los ambulantes para que no se pongan. Sin que sea un bolardo. Y sí pusimos bolardos. Ah, bueno. Había presupuesto. Pero pusimos macetas, macetas con arbolitos, y luego dije, pero si se ponen en medio, entonces pusimos unas cadenas y un bolardo, porque entonces hicimos pasos por protección civil y para cruz, o sea, porque si no íbamos a encerrar la calle. Sí, claro. A la gente en la calle. ¿Cómo se caía la gente? Entonces dejábamos como espacios, pero las cadenas... Entonces, ¿qué pasa? Si alguien rompe o daña eso, tenemos cámaras en toda esa calle. Entonces yo tengo una excusa legal para poder proceder en contra de esas personas penalmente. Independientemente de que de acuerdo al reglamento de comercio en vía pública que ya tenemos en San Martín... Que no había. Que no existía, tenemos un tema, pues, este... Pues ya hay un tema de más administrativo, de, oye, te pones y te puedo decomisar lo que estás vendiendo. Tengo un asunto que también es de índole penal, que es daño... Una propiedad ajena. Y que puedo denunciar a la persona que lo haga, ¿no? Ese es, ese es, digamos, el... ¡Qué maquiavelico! Entonces, hay que pensarlo bien. Bueno, hay que ser creativos, ¿no? También si hay poco presupuesto y... Y así intentamos evitar y le decimos a la gente, diceis, oye, pero si llega otro presidente... O sea, pues, bueno, les dejamos un reglamento, porque sí, por ejemplo, en la campaña anterior había un presidente, un candidato al presidente municipal al que le mandó un saludo, que creo que quiere volver a postular, de hecho, en campaña... ¿Le mandamos saludos, sí o no? De hecho, de hecho, él sí anda en campaña y prometió a los ambulantes el regreso. Ah, ellos son ciudadanos, señor Chávez. Entonces, pues, es que es un tema de votos, ¿no? O sea, es un tema de... Es un populismo. Es un tema de... Es muy naranja. Pero, pues, no es el otro, creo. Pero bueno. Bueno, y tú no eres árabe. No eres árabe. No, es la pregunta... Es que yo no le gusta la de árabe. Lo que no sabes es que es la siguiente pregunta. Es un cuestionario que te conduce. Es como la del árabe. ¿Por qué le preguntas que sí es árabe? Pues es que me surgió la duda y sabes que no me quedo con las dudas. Lo debo de preguntar todo. No, de preferencia, no. Aquí no nos quedamos con las dudas. Pero, oye, y a partir de, digamos, de toda esta experiencia, ¿qué viene para Horacio? ¿Se puede decir o no se puede decir? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Pues, mira, ahorita estamos trabajando. Mucho. Estamos trabajando. Mira, fíjate que lo que he hecho nada más es... Nos han pedido mucho, y es en serio. La ciudadanía en San Martín se quejaba mucho. Ajá. Y queja que tiene razón. Es que no comunican lo que hacen. No. No conocemos a los funcionarios. No conocemos a los funcionarios, no, pero además es... Oye, es que estamos haciendo esto, 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 esto. Ah, no sabía. Avísenme. Oye, es que hicimos de tantos reglamentos, y seguimos reformando, y estamos trabajando en tales reglamentos, y reformamos tal esto, y estamos haciendo la actualización del programa de desarrollo urbano, o sea, la carta urbana la estamos actualizando, estamos por tener un atlas de riesgo también de este año. O sea, estamos, insisto, ay, ¿por qué no nos comunican? Entonces, va, órale, vamos a comunicar. Entonces, vamos a leer entrevistas, y vamos a tomar los fotitos trabajando, para que la gente sepa y opine que estamos haciendo. Ay, este... Ya está en campaña. Es que yo no leo. No, o no, o empiezan a criticar, es que ya está en campaña. Entonces, bueno, es la de cada línea. Yo, digamos, lo que estamos haciendo es siguiendo trabajando como lo hemos hecho. Si me preguntan, oye, ¿y tú quieres algo en 2024? Por supuesto, soy, me dedico a esto. Este, soy apasionado de esto, y por supuesto que quiero seguir esto. Y además, es una gran garantía para el ciudadano que un funcionario público quiera seguir participando en política. Para que haga bien su chamba. ¿Por qué? Porque lo estaban evaluando constantemente. Exacto. Y, al menos un servidor, pero estás buscando hacer cosas que beneficien a la gente. Que puedas llegar con alguien y puedas decir, mira, hice esto, ¿no? Oye, solucione esto. Oye, oye, en sindicatura, ¿qué ha hecho? Oye, pues estoy resolviendo un tema histórico, que es el tema de los predios de San Lucas, Atletenco, que es el, donde está el tianguis más grande en Latinoamérica. Saludos al gobernador, que dice que es el que te ataca, pero no sé. Lo siento, gobernador. Es la única vez que te voy a... Traen, traen, traen ahí la carrera. Vamos a contradecir. Es que era el más grande, o es el más grande si cuentas a Huiscolotla, y cuentas, pero, no, como tianguis. El de Texmelucan. El de Texmelucan es el más grande de Latinoamérica, es el más importante de la región. En temporada alta, en diciembre, se iban a colocar más de 30 mil puestos. A la madre. Entonces, es un flujo de personas. Yo calculo, en diciembre, las personas que, poca gente de San Martín, es un punto en donde van, hacen negocio, y se van. Se van. Las dos partes, tanto vendedores como compradores. Saludos a todos los amigos que te han dicho. Y es complicado, pues, tener un control y ordenado. Porque esa situación de gente, por ejemplo, este fin de semana, vino gente que no va a venir hasta en dos, tres plazas. ¿Por? Porque, yo voy a poner un ejemplo que siempre le digo a mis amigos del pueblo de México. Oye, ¿y teanguis San Martín cómo es? Porque se imaginan que sea un teanguis. Muchos han ido. Y muchos, por ejemplo, amigos textileros, venden allá. Van allá. No, no, venden y venden bien. O tienen clientes y demás, ¿no? Pero a los que dicen, ¿cómo es? Dije, O sea, no es como Angelópolis. Hagan de cuenta, pero vamos a poner un ejemplo fresco. Es como el cosco de los tianguis. Ah, mira. O sea, hay gente, o sea, gente en Chiapas, en Chiapas, en, en... Sí, en las monjas del monstruo. Sí, porque son de todos lados. Entonces, ¿qué están las analogías de los Simpsons? Por eso fue, Homero, ¿por qué tan elegante? ¿Por qué tan elegante? ¿Por qué tan elegante? Pero bueno, es el mercado monstruo. Es el mercado monstruo. Entonces, a ver, por ejemplo, la temporada de diciembre empieza en noviembre. Como en cosco, cuando llegas a cosco y ves los árboles de navidad, en noviembre. Y claro, por eso es analogía a la tarde. Y el 14 de febrero empieza en enero. Sí, en cosco siempre empieza antes todo. Las hojandras te las dan por ahí de julio. Entonces, lo que van a vender en otros tianguis, más chiquitos, lo compran antes en San Martín. San Martín es proveedor de esos tianguis, de esas plazas pequeñas. Es que no es que tianguis es como central de vas. Bueno, sí, sí, y no. Tiene su parte de este gasto. En teoría. Porque lo que es más pesado es la parte de maquina, de ropa, de... Me estás diciendo que entonces he vivido engañado y la plaza del vestido de Tulancingo se surta en San Martín. Seguramente. Seguramente te amo. Y yo que iba cada jueves a la plaza del vestido de Tulancingo. Que venga, no arma la yón ni que la cachetea. Como siempre. No, pero a dos estuvo pero de cachetea yo la verdad la vez pasada que vino, Dios mío. Pero mire, por eso, hoy la entrevista fue un poquito más segura. Ay, es que Norma impone, la verdad es que impone. ¿Cómo es de jefa? Es, es este... Pues es muy buena jefa. No voy a hablar mal de ella. No podemos. No, a ver, ¿sabes qué? Es una jefa, es una líder que sí y que saca lo mejor de su equipo. O sea, si a mí no nos dice o no me dice oye Horacio, no quiero ambulancia. a mí quizá nunca se me... Yo había dicho ya estoy en la zona de confort, ya lo redujimos. Es cierto, te sacas de la zona de confort. De dos mil a trescientas estambulantes. Eso ya era un triunfo. O sea, ya estábamos presumiéndolo por todos lados. Entonces de repente nos dijo yo no quiero ninguno en la torre, ¿no? Y gracias, ¿no? Y todos como gallinitas así. No, no, no quiero Corriendo No, no quiero Y chocan el oro así Allí hay Jimmy El nombre de la vaca Como pequeños de fugas Bueno, pues así debe ser Así debe ser Y miren, si pudo con Norma Con una jefasa de ese tamaño Con San Martín ¿Qué no va a poder hacer? Vean nada más el futuro promisorio No vamos a decir así Yo nada más estoy pensando Que sí, o sea, la neta es que La mejor carta de presentación de un funcionario público Es que funcione y que haya pasado por el trabajo Es trabajo diario Tenemos un montón de proyectos Tema de municipalización que aquí en Puebla Es algo como un pan de todos los días En San Martín, Tecnolucan Estamos en el proceso de municipalización De la primera comunidad habitacional No se habían Hay un rezago en el orden En el desarrollo urbano de San Martín Las unidades habitacionales No cuentan ni con terminación de obra O sea, están en un Hay un rezago Ya ni decir agua, otro servicio Agua, llegamos también a Zapatex Antes Y sobre todo Servicios como el agua Se mide en la eficiencia Si tú compras tanto Cuánto vendes Y cuánto de eso ingresa Claro En San Martín, por ejemplo Tenemos un tema de Yo digo que Huachi Como de huachicol pero de agua Huachicol de agua ¿No? Hacen tomas Aguachicol Tomas que destinas agua Y así Odeñan Y antes había gente Y había líderes Que debían Más de 400 mil pesos de agua Y no pagaban Y no pasaba nada Y bien cómodos ahí Entonces llegamos Y pues empezamos a cobrar el agua Y empezaron a pasar Por eso se pusieron locos Y entonces hubo resistencia Pero mira Todos se acostumbran al orden Y es normal Cuando llegó Y cuando llega Norma A poner orden Cuando llega Norma A poner orden en un lugar Siempre la resistencia Es un niño quizá Que ha estado acostumbrado A hacer siempre Lo que quiso Lo que quiere Y llega Aparte una mujer Con este machismo enquistado Que luego dice Anda diciendo Por ahí un cuate Que A que le mandamos saludos A que le mandamos saludos Que necesita de un hombre Para poder gobernar ¿No? Y luego Toma la ligera Ese comentario Cuando Si tomas la ligera Ese comentario O sea Parece que Que no importa Parece que Micromachismo Es un micromachismo Que está Que Trae detrás Y trae de fondo Todo un tema Que la gente Normaliza Cultural Y que creo que hay que erradicar Entonces cuando llega Llega No nomás Pone orden Que toca resistencia Claro que Hay molestia Hay berrinche Hay Si llegan Y le cobran al líder 400 mil pesos A un líder Pero así como es el líder Por confidencialidad Y además Porque ya pagaron Hay 5 líderes Que debían 400, 600 mil pesos Y 300 mil pesos De agua Y eso finalmente Pues es dinero Y se llaman Y tenían negocios O sea No es como que En su negocio O sea Era bien complicado O es bien complicado Pero bueno Ahí vamos Ahí van Ahí van La verdad van muy bien Yo creo Van muy bien Y este Tuve mucho futuro Por allá Futuro Futuro promisorio Dijeran Oye ¿Dónde te encuentran En redes sociales? Les digo Para que estén pendientes Por si compartes algo De lo que están trabajando San Martín Todo este tema Porque las señoras Echen su taco de ojo Está casado Yona ¿Y eso qué? Pues es que ¿A poco no? Pues oye Se vale de todo Y cuando uno quiere Ganarse amigos y amigas Se vale el bellisco Y el bellisco Para que vaya La señora al mitin Ahí se ponga brava Yo vi ahí Una foto con Antonio A la vega Y sí Vi ahí un Menoseo Sí, sí, sí Pero entonces Te puedo encontrar En las redes sociales Esa señora Inquieta Inquieta De manos inquietas Y también El yo me inquieto ¿Dónde te siguen? Creo que estoy en todas Las redes sociales Estoy en Facebook Horacio Cano Ah, ok En Twitter Como J Horacio Cano Y en Creo que en Instagram También como J Horacio Cano Ok En Este En TikTok También tengo TikTok Ya tienes TikTok Tengo TikTok Ahí tengo los TikToks Ahora salen bailando Este No O sea es que Este Coreografía Creo Creo que soy de humor involuntario Entonces Ah Sí, ya lo vimos Soy de humor involuntario Entonces De repente Creo que tengo Como un archivo ahí Bastante Todavía que puedo usar Para Para bloopers Para bloopers Te van a salir hartos de acá Yo veo por ejemplo Arturo Sandívar Que es Primer actor de TikTok ¿No? O sea porque Él si le dedica tiempo a TikTok Y Grabenme Y entonces Escúchate en los tweets ¿Saben qué? Y Saludos a Gerardo Pérez Bueno También al ministro Si nos dicen o no Pero también a Gerardo Pérez Que es director jurídico Un día Entra en la ocasión Y digo ¿Qué estás escuchando yo? Que no sé Antes de que el ministro Entonces Ya cuando pasó todo eso Y me dijo ¿Por qué no? ¿Por qué no te ocurrió poner eso? Dije Porque Los viernes sobre todo A ver Tengo una hija de 6 años Escúchate Yo soy Claro Entonces Generalmente Luego yo en la oficina Y yo escucho Yo soy Ya Y mientras tú trabajando Recibido gente Líderes del Tianguis Y te lo supo Y los pongo Y la norma La presidenta Bueno La presidenta También También baila Pero pues Miren Que bueno Y a la moda No A la moda El TikTok También creo que estoy Como foto La foto Ok La foto De Híndico De Jesús De Jesúda Y una foto Se ha comentado Híndico 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 Esa va a ser tu campaña Sí A ver Mi mamá le digo Oye mamá Por qué nos pusiste A todos mis hermanos A mí Nombres de telenovelescos A ver Es Jesús Horacio Y luego Dices bueno Mira Jesús Horacio Saludos a mi mamá Que seguramente Me va a regañar Porque a mi mamá Está convencida El día de hoy Que O sea Está convencida De los nombres Son nombres Muy bonitos Híjoles Bueno Está bien Igual Uno y ya Ándale La neta Si es de chido Nomás tener un nombre Te quitas de un chorro De broncas Pero bueno Saludos a toda la familia A la mamá Gracias A César A César Alan A Abraham A Abraham era que César Abraham César Abraham Y a César Alan No Porque tu mamá Se ha de confundir A ver tú Tú César César Alan César Horacio César César como te llames Cabrón Ha de decir Todos los nombres Es un tema También de Poder tener Nombres de regaño Ah claro Jesús Horacio Era regaño Ya sabías que Ya sabías Cuando era el nombre Completo Decías Ya fue Bueno Ya saben mamás Un buen tip Conjan dos nombres Para regaño Gracias Gracias Horacio Vamos a estar pendientes Mucho Muy pendientes Del trabajo De San Martín Tenemos pendiente Una visita Sí Pero no sé ¿Quién fue? Vamos Marte Ciudadano Vamos Marte Ciudadano La próxima semana Martes tenemos una comida Con otra persona Mierda Ciudadano Lo cambiamos Vamos al Tiercol Al miércoles El Tiercol de San Martín Yo creo que querías decirle Vámonos Ya bueno Que ya vamos a cortar esto Gracias Sigan pendientes Por más información De periódicos central De Página Negra De Revista Raño Se acuerden que estamos En todos lados También ya estamos En Hidalgo Central en Hidalgo Y espérense Porque van a venir Más sorpresas Más sorpresas Pronto estaremos En San Martín Son Horacio El Hercule Con Gendicoracio Gracias 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 ¡Gracias!